y bueno me gustaba desde niña y hasta la licenciatura pues todo lo que tenía que ver con plantas con animales me gustaba ir de práctica de campo pero no me gustaba ensuciarme mucho entonces ya después fui estudiando neurobiología eso fue lo que me encantó y dije lo mío es encerrarme en un laboratorio al inicio estudié biología en la facultad de ciencias de la unam y pues me fui haciendo de estudios para buscando laboratorios y para hacer mi tesis de licenciatura culminé me gustó tanto y me seguí con el doctorado también en neurobiología terminé el doctorado en ciencias biomédicas en el instituto de investigaciones biomédicas de la unam y posteriormente dije lo mío lo mío sigue siendo neurociencias pero ahora una cuestión muy particular este pues dedicarnos al estudio en médula espinal y me fui a trieste italia a estudiar el postdoc por tres años en neurobiología mi tema de investigación mi proyecto actual como ya les mencioné desde el postdoctorado me interesaba estudiar médula espinal particularmente que pues cuando hay un daño en la médula espinal por ejemplo como cuando sufrimos algún accidente alguna caída y hay una hay un daño una laceración por ejemplo en ese tejido nervioso y que nos pudiera impedir caminar entonces cómo son esos procesos de comunicación entre neuronas y que nos pudiera ayudar a regenerar el tejido y recuperar la locomoción particularmente eso de forma global general eso es lo que me interesa pero actualmente también asociarlo con otro tipo de enfermedades de extrema relevancia en méxico como es la diabetes entonces actualmente estoy evaluando como la la diabetes que es un importante problema de salud pública en méxico por ejemplo pudiera exacerbar un daño que ocurre en el tejido nervioso que metodologías empleamos bueno los modelos de estudio son específicamente en animales en ratas para ello tengo una colaboración con el instituto de investigaciones biomédicas donde en la unam donde hacemos el modelo de daño en la lesión las técnicas son se llaman por inmuno histoquímica es decir se detecta una proteína por medio de anticuerpos muy particular específica que esté involucrada en el daño de médula espinal y que se relacione con con diabetes técnicas de biología molecular y técnicas histológicas para para ver cómo va evolucionando ese ese daño y cómo lo pudiéramos cómo se pudiera detener o revertir qué pertinencia pudiera tener el estudiar el sistema nervioso pues tan solo el conocer y entender cómo funcionamos cómo nos movemos y cuáles serían las posibles limitantes para que funcione adecuadamente nuestro sistema nervioso nosotros la capacidad que tenemos de caminar de hablar y nuestra personalidad de sentir de amar es gracias a nuestro sistema nervioso a nuestro cerebro y a la comunicación también que existe con la médula espinal entonces es de suma importancia considero yo saber cómo funciona el sistema nervioso y el sistema nervioso estamos hablando de es sinonimia de un universo